Hoy os vamos a hablar del animal más alto del mundo. Seguramente con deciros eso ya sabéis a quién nos referimos, ¿verdad? ¡La clafa! Lo más característico de este mamífero es sin duda su largo cuello. ¡Eh! Pero tiene el mismo número de vértebras que nosotras. Y sus piernas no se quedan atrás, ya que la mayoría de las veces son más altas que la mayoría de las personas. En mi caso no es muy representante. Lo que les permite alcanzar velocidades de hasta 50 km por hora, pero en distancias cortas. De hecho, con respecto a su forma de desplazarse, nos encontramos con una manera muy particular. Se denomina amblar. En la que el animal avanza a la vez la extremidad anterior y posterior del mismo lado del cuerpo. Aunque, si tiene que correr, la cosa cambia. Ya sabemos que son muy altas, ¿pero cuánto? Pues pueden llegar a medir más de 6 metros de altura. Esto sin duda les permite llegar a la vegetación más alta que a otras especies les costaría mucho más alcanzar. ¿Pero entonces es por eso que tienen el cuello tan largo? Pues en estudios publicados en el 2022 se centran en el X, que consiste en la competición entre dos machos utilizando su cuello como arma para golpear a su oponente. De hecho, este comportamiento podría haber contribuido al alargamiento de su cuello mediante la selección sexual. Pero no son todos ventajas. Imaginad la potencia que necesita sus 10 kilos de corazón para bombear la sangre hasta ahí arriba. Por otro lado, hasta hace muy poco los científicos consideraban que existía una única especie con varias subespecies. Pero en 2016 se publicó un estudio que afirmaba que las diferencias genéticas entre las poblaciones indican que existen realmente cuatro especies distintas. Aún así, esto continúa en constante cambio, pudiendo diferenciar entre especies y subespecies por su distribución geográfica y el patrón de su pelaje. En la UICN aparece una única especie catalogada como vulnerable y su población sigue disminuyendo. Pero según la subespecie, están en un grado de amenaza mayor. De cualquier forma, pertenecen a la familia de los jiráfidos, en el que se incluyen todas las jirafas y el ocapi. Ambos mamíferos son ramoneadores y tienen una larga lengua muy musculosa que utilizan para enroscar y arrancar las hojas. Además, poseen unos cuernos cartilaginosos que se osifican y crecen a lo largo de toda su vida y que terminan fusionándose con el cráneo y se denominan osiconos. En el caso de las jirafas, están presentes tanto en machos como en hembras. Y además de ser usadas en los combates por los machos, también parece ser que tienen una función de termorregulación. ¿Y tú? ¿Conoces más curiosidades de las jirafas? ¡Gracias!